¿Qué onda viciosos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. En esta ocasión les voy a mostrar las piezas luz que encontré en las chácharas, en los tianguis. Ya se la saben, yo soy su amigo Javier Tapia. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este tu canal. HW Carvices. Bueno, comenzamos con este Chevy Chebel, vean en color rojo, un color óxido. Está hermoso, vean ahí trae el número 10, esta franja que atraviesa de aquí. Vean la base, es hecho en Malasia, 1970 Chevrolet Chebel SS. Ahí están los tampos que trae al costado, todavía se alcanzan a ver muy bien. Está excelente esta pieza, vean todos estos de aquí, estos detalles. No alcanzo a ver bien lo que dice, pero es una excelente pieza. Está aquí, vámonos con este otro en color anaranjado. Este también está muy desgastado, vean ahí está la base, 70 Rock Rocker, algo así. No trae nada de tampos, más que la franja que atraviesa desde el cofre hasta el otro de aquí. Vean color negro con los tampos de Mopar. Vean, de ahí dice Touch, en frente trae, mira, excelente, excelente detalle. Está muy, muy bueno este carrito, a pesar de que fue encontrado en las chacharitas. La base, ahí dice, 2018 Dodge Charger SRT Hot Wheels. Una excelente pieza. Vean esta chulada, todos estos tampos en color azul, azul fuerte. Está hermoso, vean nada más que precios dura. Todo este detalle que tiene el carro, este está hermoso. Aquí dice Hot Wheels. El detalle de atrás no trae mucho, tampoco en frente. Pero no deja de ser una muy buena pieza. Ahí está la base, 77 Pontiac Fierberg. ¡Hola la chulada! Vean este Corvette en color amarillo. Este ya está también un poco traqueteado, un poco desgastado. Vean todo esto de aquí, aquí dice Corvette. Todo en color amarillo y trae la franja en color rojo, 1980 Corvette. La base metálica es hecha en China. Ahí está, está bastante pesado y pues este ya está muy desgastado. Este de aquí, aquí dice Hot Wheels. Ahí se alcanza a ver el número 32. Y ahí se alcanza a ver unas letras. Trae el detalle de enfrente. Vean el parabrisas, la insignia de Corvette. Ahí dice S8 Corvette. Muy buena pieza, no trae detalles atrás. Vean este en color amarillo. Oshkosh. Oshkosh. Algo así dice. Trae también muy, muy buenos detalles. Este signo o esta insignia que tiene aquí, no sé de qué sea. Vean este alerón que trae, muy grandote. Está muy grandote este alerón. Y pues ahí está, que parece un insignia de bombero o algo así. Vean todo este, está bien perrón. C-15. A ver la base. Mattel, Mattel, Malasia, no dice el nombre. Parece un tipo Nissan. Y pues ahí está este bonito custom. Vean este de aquí, Tony's Pizza 0055. Y ahí está. No trae detalles enfrente, tampoco trae detalles atrás. Y pues ahí está este en color amarillo. Este ha de ser de los que inventa Hot Wheels. Vean sus interiores en color blanco. A ver la base. Este es un matchbox. Y no alcanzo a ver qué dice. No, no enfoca la camarita. Pues ahí está esta bonita pieza. También ya es de los viejitos. En color negro. Ahí está la base. Hay Hot Wheels. Mattel, no sé, 72. En color negro. Y con esa franja que atraviesa el cofre. En color amarillo. Este también ya está un poquito traqueteado. Le falta el alerón. Vean estos tampos que trae aquí. Está muy padrote. Jaula antihuelco. Y pues nada, viciosos. Este está muy fregón. Ahí está Aurora. Holtz Aurora. GTS 1. Ahí está este bonito Aurora. Vámonos con este otro. Vean este. Ahí está la insignia. Y los faros. Vean la insignia. Los faros son parte del cristal del parabrisas. Aquí dice Hot Wheels. Y vean el detalle que trae. Es Tesla. Ahí dice Tesla. Trae muy buenos detalles en las calaveras. Esos rines también están muy padrotes. Ahí está este bonito Tesla. En color rojito. A ver la base. Hot Wheels. Y qué dice Tesla Roadster. Vámonos. 2006. Vean en color azul. Con azul claro. Ahí trae número 2. Una franja a color blanco. Y pues está padrísima esta pieza. Vean. Trae estos dos cristalitos aquí. Está muy buena. Trae este detalle de aquí. Este es un Corvette. Y pues la base Corvette. Algo así. Este lo vamos a arreglar aquí con el Sharpay. A ver qué tal queda. En los rines. En la raya de los rines. Con Sharpay. Para ver si cambia el carrito. Sí, viciosos. Vean. Ahí está el cambio con Sharpay. Vámonos con este otro en color rojo. Vean todos estos tampos. El número 26. Las insignias de Hot Wheels. Ahí en las letras no alcanzo a ver qué dice. Frente también dice Hot Wheels. El 308. También este trae los rines un poco desgastados. Ahí está la base. Es un 65 Mercury Cougar. Ahí está. Vamos con este otro amarillito. Vean. Todo en color amarillo. Las calaveras también son parte del cristal. El parabrisas. Trae esas franjas en color negro. Y la base es roja. Vean toda la base roja. Este. Tampoco alcanzo a ver viciosos. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que es? 24-7. Algo así dice. El reflejo no me deja ver. Vean este Ferrari. En color azul. Hola, la chulada. No trae tanto detalle en frente. Pero aquí en el alerón dice Ferrari. Al costado también dice Ferrari. Esta es la insignia de Ferrari. Esta franja en color blanco. La base. La base es plástica. Es cromadita. Pero es plástica. Ferrari 312M. Hola, la chulada. Vean. Se le levanta todo esto de aquí. Donde tiene el motor. Estos antes los hacía Hot Wheels así. Este y otro. Vean. En color verde. Este es un Jaguar. Vean. Ahí trae la X en el cofre. La base Jaguar XK6 me parece. 98 Hot Wheels. Ahí están los detalles que trae. Este. Los faros también son parte del cristal. Y pues nada. Ahí está esta bonita pieza. Vean este otro. Este de aquí. Trae esas letras. Trae esas franjas. Esas llamas. Este se le levanta. Esta parte de aquí. Vean. Este. No se detiene. Me parece. Creo que necesita. Un este. Algo que. Ve. Que le soportaba. Vean. La base es metálica. Ahí dice. Snake. Y vintage Hot Wheels. Ahí está. Esta bonita pieza. Vean esta chulada. Ah. La chulada. Vean todo el detalle. El detalle que trae ahí. Todos los estampos. Vean. Ahí trae como un pterodáctico. Y pues la base es metálica. Pintada en color negro. Ahí dice Hot Wheels. Malasia. Y pues no alcanzo a ver que es. Un 187. Al parecer. Creo que es un camaro. Vámonos al que sigue. Viciosos. Vean este. El camino. Un color morado. Con brillitos. Esa franja en color rosa. Está bien. Padrote. Los rines. Color cromaditos. Y pues al parecer. Este le faltan los detalles. Ahí está. Esta chulada. Me gustó. Me gustó mucho el color. Acá atrás trae la insignia de Hot Wheels. Y pues nada. Viciosos. Pues está bien hermoso. Este también encontrado en las chacharitas. Encontrado en los tianguis. La base es cromada. Y ahí se alcanza a ver que es el camino. Muy buena pieza. Vean este en color azul. Con esa guilota. Con esas estrellas. Con esa bandera azul. Está bien. Padrote. Oh la la chulada. Ven aquí también trae ese detalle de la bandera. Aquí trae una estrella. Y el color es azul mate. Los vidrios en color rojo. Vean estos rines también. Padrotes. Y pues este es metal. Base metálica. Y body metálico. Ahí nomás se alcanza a ver que dice Hot Wheels. Y Malasia. Ahí está esta bonita pieza. Chulada de pieza. Encontrada en las chacharas. Ahí está viciosos. Ahí están estas bonitas piezas. Encontradas en las chacharas. Espero que haya sido de su agrado. Comenten cuál tienen. Cuándo no tienen. Comenten si ustedes se van a los tianguis. Espero que sea de su agrado. Regálenme un like. Suscríbete. Si no te has suscrito. Nos vemos la próxima viciosos. Suerte en sus cacerías. Bye amigos.